Buenos días, Pérez Bustamante y Ponce les da la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar, Protección de Datos Personales de Sus Empleados. Como parte de la constante innovación de PVP, hemos implementado esta herramienta. Al ritmo de la tecnología, queremos estar más cerca de ustedes y trabajar para lograr una comunicación fluida y sin barreras. Les agradecemos por ser parte de este importante hito de PVP. Y sin más preámbulos, quiero dar paso a nuestros expositores, Javier Salvador, director del área laboral, y Camila Mateus, asociada de la firma, con quienes revisaremos la importancia del consentimiento del empleado para el tratamiento de sus datos, las obligaciones del empleador frente a los datos personales de sus empleados, y cerraremos con importantes recomendaciones. Al final, dedicaremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Bienvenidos nuevamente, y doy paso a Javier. Gracias y buenos días por conectarse. Yo quería contarles desde PVP este tema porque el asunto de la protección de los datos personales se ha convertido en un tema esencial en todo ámbito. Se volvió incluso más visible en la reciente filtración de datos que hizo Facebook a terceros. Y en lo que nos compete ahora, queríamos conversarles de aquellas protecciones que deberíamos tener respecto de la protección de datos de los empleados. ¿Por qué es un tema particular que se distingue del resto de temas de protección de datos de empleados? Es porque existe una obligación legal en el Ecuador de que los empleadores mantengan una base de datos obligatoria de una serie de información personal de sus empleados. En otros casos, como ustedes sabrán, o en sus negocios, la recopilación de datos es dotativa o es necesaria para el negocio. En el caso de los datos de los empleados, no es un tema objetivo. La ley expresamente obliga al empleador a recopilar esa información. Y hay otra información que sin ser obligatoria recopilarla, se recopila por la naturaleza de la relación que se tiene durante la vida laboral con el empleado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy en estos breves minutos? Es, primero, la obligación de recolección de datos de los empleados. Contarles conceptualmente qué son los datos personales, cuál es el tratamiento que deben tener esos datos personales, si están protegidos en el Ecuador, ciertas consideraciones a tomar en cuenta, la importancia del consentimiento del empleado para el tratamiento de su información y de sus datos personales, qué obligaciones tenemos como empleadores, y al final unas breves recomendaciones también. Bien, vamos al tema. Cuando les comentaba hace un momento que los empleadores tienen una obligación de recopilar datos, es porque el Código de Trabajo Ecuatoriano ordena llevar un registro que contenga al menos el nombre, edad, procedencia. Esto es uno de los conceptos indeterminados que no tengo muy claro cuál será el alcance. El estado civil, el tipo de trabajo, las remuneraciones, fecha de ingreso, salida, dirección domiciliaria, correo electrónico, y luego dice, y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Bueno, esta última información respecto de la dirección domiciliaria y el correo electrónico tienen que ver con una reforma laboral que hubo en el año 2015 y que fue destinada para poder ubicar a los empleados para efectos de notificarles, por ejemplo, para el pago de utilidades, para notificaciones en caso de terminaciones por visto. Bueno, entonces, y le exigen también al empleador que actualice esos cambios que se produzcan. Entonces, el empleador tiene una obligación legal de mantener al menos de esta información personal. Luego, cuando uno hace los registros, en el cuadro uno registra los contratos y la información esencial del empleado en el sistema en línea del Ministerio del Trabajo, que se llama SUD, casualmente el sistema SUD exige una información adicional a la que uno está obligado por ley. Por ejemplo, cuando uno sube información al SUD, le exigen, por ejemplo, que uno ponga, que el empleador ponga la etnia del empleado, el género, su teléfono móvil, si es que es una persona con discapacidad o si es un migrante retornado. Esa información entenderíamos que la exige la autoridad del trabajo por algún tema relevante para sus efectos de determinar política pública. Sin embargo, eso significa que indirectamente le exige a un empleador a requerir esa información personal del empleado. Ahora, hay otra información que, claro, que recolecta el empleador con motivo de su trabajo, como, por ejemplo, información familiar necesaria, por ejemplo, para determinar una serie de beneficios, acciones judiciales de alimentos. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando un juez ordena a la compañía a retener de su salario un valor determinado para pagar a los menores que son hijos o hijas del empleado. Entonces, es información que luego permanece en la compañía y que está registrada. Otro tipo de acciones judiciales. El empleado no se presenta porque tiene una acción judicial y está preso por un tema de tránsito, por ejemplo. ¿Qué otra información indirectamente accede el empleador? Por ejemplo, estado de salud, las dolencias del empleado y así una serie de información que, por la naturaleza de la relación contractual, de la relación laboral con el empleado, está obligado o la registra, lo archiva y lo procesa. Entonces, en definitiva, el empleador o las empresas tienen en sus manos una cantidad importante de información personal a los empleados. Y la idea de este corto webinar es contarles qué hacer, cómo proteger y a qué estamos obligados respecto de esta información. Para poder conocer a qué estamos obligados respecto de esta información, consideramos importante que primero sepamos qué son los datos personales. Nos hemos dado cuenta que hay una concepción errónea de qué son los datos personales porque hay muchos empleadores que consideran que los datos personales son únicamente los datos sensibles. Son aquellos que hacen referencia a datos específicos de la persona, pero hay que tener en cuenta que los datos personales son todos los datos que permiten identificar o que hacen identificable a una persona. Dentro de ellos, obviamente, se encuentran datos sensibles como pueden ser un historial de enfermedades, las cargas familiares, pueden ser, obviamente, el nombre, la célula, ¿sí? Y también existen datos inocuos y estos datos inocuos también forman parte de los datos personales y deben ser tratados con la misma diligencia. También es importante que tengamos en cuenta qué son, qué engloba el tratamiento de datos personales, ¿sí? El tratamiento de datos personales es toda acción o conjunto de acciones que conllevan a la recogida de estos datos, el registro de este dato, la organización, la estructuración, el conservar los datos de los trabajadores, la adaptación o modificación, el extraerlos, el consultarlos, el utilizarlos, el transmitirlos o el difundirlos. Es decir, si nosotros como empleadores únicamente recopilamos esos datos y los guardamos, ya estamos tratando datos personales y por ende estamos obligados a cumplir con una serie de normas y de principios, ¿sí? Y a tener en cuenta los derechos que tienen los trabajadores respecto de sus datos. Ahora, no hay por el momento una ley de protección de datos personales en el Ecuador. Pese a que la normativa o las recomendaciones de la OIT, por ejemplo, provienen incluso desde el año 96 y legislaciones de otros países han intentado regular la protección de datos desde hace ya muchos años. En el Ecuador lo que hemos tenido son básicamente intentos. Existió un proyecto de ley que está todavía, digamos, no fue tratado todavía por la Asamblea. Existe una iniciativa muy importante en estos días conjuntamente entre sector público y privado para crear una ley de datos personales o una ley de protección de datos en el Ecuador. Y por lo pronto lo que nos toca ahora es ceñirnos a lo poco que hay, que es básicamente lo que dice la Constitución, que establece principalmente principios. Y entonces lo que requiere la Constitución ecuatoriana es al menos que se requiera la autorización, el consentimiento del titular, el titular es la persona, en nuestro caso el empleado de esos datos para poder recolectar, archivar, procesar, distribuir, en general, tratar los datos, sus datos personales. Entonces nuestra piedra angular se basa ahora en el consentimiento del empleado para tratar su información personal. No tenemos por lo pronto, pero tal y como van las cosas, muy probablemente en los siguientes, yo diría que antes de que termine este año habrá ya un proyecto de ley presentado a la Asamblea respecto de la protección de datos personales. Ahora bien, el momento de tratar estos datos personales, ¿cuáles son los temas que más debemos tener en cuenta? Y es que este tratamiento se rige por principios. Como bien lo dijo Javier, actualmente no tenemos una norma, por ende, nuestra recomendación y de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, el tratamiento tiene que regirse en base a los siguientes principios. El primero es la licitud. Eso quiere decir que los datos tienen que ser tratados únicamente para la finalidad para la que fue informada y en base a la cual se obtuvo el consentimiento o respecto a la cual la ley manda que se recaben esos datos. No puede haber una finalidad ilícita. Esto obviamente está relacionado a que nosotros no podemos recoger datos de nuestros empleadores sino únicamente para tratarlos de manera ilícita y no nada que nos pueda conllevar a un delito. El segundo es la finalidad que va muy de la mano y eso quiere decir que cada vez que nosotros recojamos datos o tratemos los datos de nuestros trabajadores tienen que tener una finalidad. Esta finalidad debe ser explicada en el momento en el que se recojan los datos cuando nos den el consentimiento que lo vamos a hablar más adelante y únicamente pueden ser tratados los datos para ese objetivo. Caso contrario no estuviéramos cumpliendo con el principio de finalidad y por ende estaríamos vulnerando también al consentimiento. La autorización que da cada persona para que haya un tratamiento de sus datos está ligada únicamente con la finalidad con la que fue recogido ese dato. El segundo es la proporcionalidad. Esto es muy importante en la relación laboral porque quiere decir que nosotros como empleadores tenemos el derecho o tenemos las facultades de obtener los datos únicamente que sean necesarios para el cumplimiento del contrato o para la actividad que vaya a realizar esa persona en la empresa. No podemos recopilar datos que vayan más allá o que sean innecesarios. Eso quiere decir la proporcionalidad. La segunda es la limitación en el plazo de conservación y aquí queremos hacer una distinción. La primera es pre-empleo. Es decir, si nosotros estamos simplemente en rondas de entrevistas y personas que aplican a un trabajo, lo que dice la doctrina es que nosotros podemos conservar esos datos ya sea hasta que la persona sea contratada o bien un año y medio después de que nos hayan dado esos datos. Porque si bien no hay una norma que nos diga que es un año y medio después, la doctrina ha considerado que en un año y medio que esa persona no haya sido contratada, se entendería que no hay necesidad de conservar estos datos. Y la segunda es, bueno, la limitación del plazo de conservación cuando esa persona ha sido contratada. Obviamente nosotros tenemos la obligación de mantener esos datos mientras dura la relación laboral y hasta qué momento podemos conservar esos datos. Lo que igual manera nos dice la doctrina porque, repetimos, no existe una norma al respecto actualmente en Ecuador, es que deberíamos mantener esos datos hasta que prescriban las acciones que ese trabajador pueda tener en contra del empleador. De esta manera es una manera de resguardarse como empleadores. Pero una vez que estén prescritas no hay motivo alguno por el que nosotros podamos guardar esos datos. En ese momento los datos deben ser eliminados. Cualquier copia o cualquier registro debe ser eliminado porque el empleador ya no tendría por qué mantener esos datos en su sistema. Y la última es la integridad y la confidencialidad. Esto quiere decir que los datos que nosotros mantenemos de los trabajadores tienen que ser íntegros, tienen que ser veraces, tienen que ser completos y por supuesto deben ser confidenciales. En el momento en el que un dato sea erróneo el trabajador puede pedir inmediatamente su rectificación y nosotros debemos cumplir con eso y cambiar los datos, modificarlos para que sean íntegros, sean completos, sean correctos. Yo me quedo aquí un rato en esta lámina y es que creo que es una importancia en graficar los principios que tienen que tomarse en cuenta respecto del tratamiento de datos. Cuando uno como empleador recolecta o va a tratar datos personales de nuestros empleados tenemos que explicarle cuál es la finalidad, para qué. Nos ha pasado en varios casos donde las compañías por ejemplo multinacionales requieren transferir o tratar o procesar esos datos para que su casa matiz o sus compañías filiales puedan hacer cierto tipo de análisis respecto de la población o de los trabajadores que trabajan en tales o cuales unidades o dependiendo de cada departamento. Entonces, si es que eso forma parte de nuestras políticas hay que establecer esa finalidad en el consentimiento que lo vamos a ver que tiene que contener. La limitación del plazo de conservación como decía Camila tiene una problemática en el tema laboral y es que sabemos que existen acciones donde el empleado puede interponer y que no tienen plazos específicos de prescripción. Por ejemplo, si es que un empleado demanda una jubilación patronal o una reliquidación de su jubilación patronal al tener este un tratamiento de una obligación imprescriptible significa que al empleador le demanda el mantener la información o los datos personales del trabajador durante una gran cantidad de tiempo. Ese es un problema en el caso de las acciones de jubilación patronal en el caso de empleados y en el caso de integridad y confidencialidad era importante hacer notar que seguramente muchos de ustedes que por ejemplo están trabajan en las unidades de recursos humanos tienen buena parte de su equipo maneja esta información estos datos personales de los empleados es de mucha importancia que el equipo sepa que esa información que tienen en sus manos personas de su equipo la gente que maneja beneficios nómina y demás información que sepa que esa información es absoluta y completamente confidencial el acceder a esa información es una información que puede tener consecuencias de que se revele esa información y entonces creemos que es de importancia también que se ratifique que se confirme con los equipos de cada uno de ustedes que tengan absolutamente claro que existe la obligación de mantener esa información confidencial que no pueden revelarla a menos que exista una orden de digamos de autoridad o competente o judicial o evidentemente de parte del propio empleado ¿no? Ahora hemos hablado desde hace algunos momentos de la importancia del consentimiento tal como dijo Javier en otra diapositiva es nosotros podemos acceder a los datos de los trabajadores ya sea por mandato de la ley como bien establece el código de trabajo o en base al consentimiento expreso del titular de sus datos es decir del trabajador es importante tener en cuenta que este consentimiento tiene que ser informado es decir una cuando nosotros pedimos la autorización para recopilar registrar es decir para tratar esos datos el consentimiento tiene que ser muy claro tiene que indicar cuál es la finalidad por qué nosotros requerimos de esos datos qué vamos a hacer con esos datos si se va a transferir a terceros o no se va a transferir a terceros ¿sí? ¿cuánto tiempo vamos a mantener esos datos? el consentimiento tiene que ser libre es decir no podría estar ligado a una opción laboral yo no puedo condicionar ese consentimiento para acceder a un beneficio o a un trabajo tiene que ser voluntario y tiene que ser inequívoco esto quiere decir que tiene que estar muy claro no bastaría con decir que salvo sus instrucciones en contrario nosotros no podríamos tratar estos datos no el consentimiento tiene que estar muy claro tiene que ser específico y tiene que ser amplio pero es importante tener en cuenta nuestra recomendación es que sea muy fácil de leer que sea muy fácil de entenderlo ¿sí? y que sea corto porque usualmente lo que nosotros vemos ahora en todas las las páginas web o el resto de contratos que requieren de nuestro consentimiento son unos términos y condiciones eternos donde la mayoría de personas no las leen y por ende no estaríamos cumpliendo con que sea un consentimiento informado yo aquí entonces lo importante aclarar es que en el caso de la información que la ley laboral nos ordena como empleadores a mantener en aquella no necesitaríamos el consentimiento del empleado para recopilarla o tratarla porque hay una ley que nos obliga a hacerlo todos los datos información personal que nuevamente sale por la por la por la duración de la relación por el tipo de relación contractual que llevamos con el empleado para poder tratarla recopiarla transferirla archivarla etcétera todo lo que significa el tratamiento de esos datos personales requerimos ese consentimiento lo que lo que lo que Camila bien explicaba es que ese consentimiento tiene que ser primero expreso es decir no podemos presumir que el empleado al entregarnos esa información nos está otorgando su consentimiento tiene que ser expreso y cuando es expreso tiene que ser nada más claro y entonces tiene que ser hecha una terminología que el empleado entienda no puede trotarse de una cláusula de un de un acuerdo complementario o su contrato de trabajo que tenga una terminología de tal manera que el empleado no entienda lo que le están diciendo evidentemente de acuerdo a su posición a su nivel educativo etcétera deberemos crear este tipo de consentimientos expresos de la manera más entendible posible que haga que la persona que firma que el empleado que firma y accede a que sus datos personales sean archivados recopilados y tratados por la empresa sean tenga muy claro cuál es la finalidad el tiempo y para qué van a ser utilizados sigue bueno ahora que hemos revisado qué son los principios con los que se rige el tratamiento de los datos personales consideramos muy importante aterrizarlos en cuáles son las obligaciones que tiene el empleador obviamente están todas esas obligaciones que nos impone la ley de las cuales Javier ya habló aquellas obligaciones de tratamiento de datos impuestas en código del trabajo pero además tenemos los derechos de los trabajadores estos son comúnmente conocidos como los derechos ARCO es el de acceso rectificación cancelación y oposición cualquier titular de un derecho de un dato personal perdón tiene derecho a tener acceso a su información es decir el trabajador puede ir donde ustedes y decirles bueno yo quiero saber toda la información que manejas todos los datos que tienes míos y ustedes como empleadores tienen la obligación de darles toda la información de emitir un informe con todos los datos personales que actualmente la empresa cuenta y trata esto no quiere decir que vaya a haber algún problema de hecho uno puede simplemente tener conocimiento de esa información y nada más el de rectificación está muy vinculado al principio de calidad de estos datos porque en el momento en el que el trabajador sabe que hay un dato que es erróneo hay un dato que está equivocado o un dato incompleto puede solicitar inmediatamente al empleador que se rectifique es decir que se cambie entonces esto se hace una solicitud al empleador en la que se pide que el dato veraz es tal o cual y que debe haber una actualización en los datos de la compañía el de cancelación es en cualquier momento el titular de ese dato puede cancelar su su consentimiento aquí debemos distinguir algo nosotros podemos cancelar nuestro consentimiento respecto de aquellos datos que no son recogidos por mandato de ley porque si hay datos que son recogidos por mandato de ley más allá de que yo no te dé mi consentimiento para tratarlos el empleador tiene la obligación por la disposición legal de mantenerlos entonces este derecho solo no puede ser ejercido respecto de esa información pero de todo el resto es decir de todos aquellos datos adicionales que el trabajador ha ido recopilando o tratando si pueden pedir que haya una cancelación la oposición en cambio tiene que ver con que el trabajador puede oponerse a que el empleador trate ciertos datos puede oponerse a que recopilen algunos datos y simplemente no brindar su consentimiento y esta es muy parecido al de cancelación si yo y te preguntara Camila ¿qué datos por ejemplo podría oponerse un empleado? no podría oponerse a aquellos que la ley le obliga al empleador a mantenerlos pero se me ocurre si si yo tengo lamentablemente que preguntarle por ejemplo qué etnia o qué raza o qué religión tiene pese a que debería ser una información personal no relevante en el caso de una relación de roba podrían decir no yo no tengo por qué darte esa información exacto uno puede negarse a dar el consentimiento o incluso podría haber dado su consentimiento pudo haber informado cuál es su raza su etnia y en dos semanas en un mes decir ¿sabes qué? yo ya no quiero que tú tengas esta información mía yo te retiro mi consentimiento cancelo mi consentimiento por ende tú tienes que borrar esta información tú ya no puedes tratarla me opongo a que la trates toda esta información todos estos datos justamente como tú dices que no son recogidos por mandato de ley pueden ser sujetos de ser cancelados de acuerdo gracias aquí viene adelante antes de empezar con unas preguntas que hemos recibido eh dales unas unas recomendaciones finales no recomendaciones generales la primera la obvia evidente que es el cumplimiento de la ley es decir sabemos que no tenemos actualmente una ley de protección de datos se está trabajando en un proyecto eh pero al menos la constitución nos ordena a que tengamos el consentimiento de los empleados para tratar sus datos personales nosotros informar informar a los trabajadores de lo que hemos conversado hace poco de la finalidad de este tratamiento de por cuánto tiempo vamos a mantenerlo de si la vamos a transferir a quiénes de si la vamos a procesar con qué con qué fin último y entonces eso es muy importante que conste en el consentimiento expreso que nos den los empleados una de las formas de obtener un consentimiento expreso si puede ser la inclusión de una cláusula como decíamos legible entendible de lenguaje sencillo claro y delimitado en los contratos quienes no tengan esa cláusula pues se puede trabajar en un documento distinto pero tener si su consentimiento y que cada compañía sepa para qué va a utilizar esa información personal en cuanto a la calidad de los datos es justamente lo que Javier dijo hace un momento y es que nosotros como empleadores tenemos que transmitir a todas las personas que van a tratar esos datos que van a tener esos datos cuál es la importancia de que se mantenga la calidad de estos datos de que existan todas las seguridades necesarias para el tratamiento de estos datos son datos confidenciales se traten ya sea que sean datos sensibles o datos inocuos que a simple vista parecerían inocuos las personas de recursos humanos o todos aquellos que vayan a tener acceso a estos datos deben mantener su calidad su confidencialidad y por supuesto deben respetar la finalidad para la que fueron recogidos y como una de nuestras últimas recomendaciones es que si bien nosotros no tenemos actualmente una normativa que nos obligue a hacerlo es importante que todos respetemos estos derechos arco de los que estábamos hablando y debemos permitirle a los titulares de sus datos tener el acceso a los mismos que conozcan cuál es la información que estamos manejando respecto de ellos también cuál es que les permitamos rectificar sus datos que les permitamos que si existe algún problema o un error en sus datos que ellos puedan solicitar que sus datos sean correctos que puedan cancelar sus datos están en todo su derecho de evitar que ya sea su empleador o cualquier tercero traten datos que ellos no están de acuerdo y por supuesto que puedan oponerse también a este tratamiento Ahora con esto dicho vamos a tratar de responder unas preguntas que por el tiempo pues vamos a reducirlas gracias y obviamente cualquier pregunta que tengan ustedes fuera de que cerremos este webinar pues estamos a las órdenes para que pues nos lo hagan una pregunta que tengo y que yo le voy a hacer a Camila y que nos hace alguien que está conectado nos dice ¿qué tratamiento se puede dar a la información etnia? Es decir cada persona se autodetermina con su etnia ¿el empleador debe respetar eso o cómo debe manejar adecuadamente esta información? A ver primeramente respecto de cualquier dato personal el tratamiento que se lo haga debe ser únicamente aquel que estuvo autorizado nosotros mal podríamos indicar qué tratamiento puede realizarse a cada dato porque este depende de qué con qué finalidad fue recogido es decir si yo recojo ese dato para decirle que requiero hacer meramente una estadística no habría ningún problema pero si yo digo que quiero hacer una estadística y finalmente voy más allá sí habría un problema lo que quiero dejar claro es que la finalidad de cada dato no está ligada al tipo de dato que manejemos obviamente no puede tener fines ilícitos es decir no pueden llevar a discriminación ni positiva ni negativa pero repito únicamente puede tratarse para ello para lo que haya sido dado sobre el consentimiento ahora en el tema etnia sí yo me atrevo a decir si es que el empleado luego de que nosotros el consentimiento le explicamos para qué necesitamos ese dato específico nos dice que es de determinada etnia porque si se autodefine no podríamos nosotros cuestionar esa autodefinición sino simplemente recopilar y tratarla o procesar esa información como la recibimos no corresponde al empleado determinar si corresponde o no corresponde a determinada etnia otra pregunta que hacen es cuál es el plazo para conservar los documentos entendería que es la información laboral relacionada con la relación con el empleado y este es un tema que hay que tratarlo digamos con un análisis un poco más detenido muchas compañías a las que seguramente ustedes pertenecen tienen estándares y tienen normativas y políticas respecto de cuánto tiempo manejar la información en general de toda la compañía tienen tiempos en que duran tiempos en que se eliminan tanto la información digital como la información física en el caso ecuatoriano los plazos de prescripción son 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 digamos determinados solo para cierta parte de la relación contractual y entonces un empleado podría demandar a un un ex empleado a un ex empleador hasta tres años después de terminado su contrato de trabajo en la regla general y claro en esa demanda puede ser necesaria por ejemplo información relacionada con pagos con cargas familiares por reparto de utilidades con el tipo de posición que ocupaba por quien era su jefe por una serie de informaciones cumplimiento horario entonces es al menos recomendable mantener esa información personal del empleado hasta tres años después ahora en caso de que los empleados que por ejemplo por el tiempo de servicio pudieron haber calificado para una jubilación patronal lamentablemente el tiempo en que uno debería conservar esa información o la información relacionada con su relación contractual es casi casi hasta que se muere el empleado porque él podría demandar ese derecho muchísimo después de haber terminado su contrato de trabajo mucho más allá de los tres años otra pregunta que hacen es el empleador puede cuestionar la información que proporciona un empleado creo que por ejemplo dicen si una persona indica que reside en cierto cantón o ciudad y en la realidad esa persona tiene una propiedad en dicho lugar pero realmente vive en otra ¿cómo se puede manejar o dirigir esos casos? yo no sé qué dices Camila me parece a ver yo creo que como empleador obviamente nosotros vamos a querer mantener la calidad de los datos que recopilamos y que sean veraces pero es el titular de los datos el que decide es justamente una autodeterminación el que decide qué datos da y a quién se los da yo creería que en principio si es que te dicen que reciben en un lugar la persona que recopila esos datos estaría limitada a simplemente guardar esos datos a tratar los datos que dé el titular de y yo sé que la intención de esta reforma año 2015 fue la intención que tenía era justamente de poder identificar claramente dónde notificar al empleado cualquier comunicación relacionada con sus derechos pero claro si es el propio empleado que dice que reside en tal parte o que ese es su correo electrónico o que ese es su teléfono podríamos entrar a cuestionarle lo que sí podemos hacer no sé qué dices tú es tal vez documentar esa entrega de información si hay un formulario electrónico o físico de actualización de datos sabemos que esa información la tenemos o puede estar equivocada pero porque esa información que nos entregó el empleado ¿no? sí yo tengo más preguntas creo que vamos a hacer con estas últimas tres para no quitarles más tiempo y es es de Camila el colaborador para cancelar su consentimiento debe hacerlo por escrito ¿cómo se formaliza? esto es muy interesante primero como nosotros no tenemos una ley actual en el Ecuador yo creería que les voy a contar cómo funciona en otras partes y estas te dicen que el ejercicio de estos derechos arco deben realizarse por una vía muy similar a la que se haya realizado a la que se haya recabado el consentimiento es decir si yo recabé el consentimiento a través de un contrato firmado en mi oficina sería lo lógico que cualquier ejercicio de estos derechos como por ejemplo es la cancelación del consentimiento debería realizarse por el mismo medio a través de una petición escrita formal en mi oficina pero si al contrario por cualquier motivo yo recabé el consentimiento a través de una página web en el que solamente bastaba con hacer clic a los términos y condiciones aceptar los términos y condiciones debería ejercerse los derechos con la misma facilidad es decir enviando un formulario a través de página web haciendo clic en un botón web bastaría y la segunda es ¿qué consecuencias puede tener la compañía sin cumple esta disposición? y volvemos a lo mismo actualmente en el Ecuador no existe una norma el único proyecto de ley de derecho de protección de datos personales ¿sí? está de hecho on hold ni siquiera se está debatiendo en la asamblea y conocemos que en próximos meses la DINARDAP va a presentar un nuevo proyecto entonces actualmente perdón es la dirección nacional de registro de datos públicos ¿sí? entonces yo creería que actualmente no existe no va a haber una sanción en las compañías porque no se estaría incumpliendo una norma sin embargo nuestra recomendación es que ya cumplamos esta es una tendencia a nivel mundial es algo que se viene al país ¿sí? que ya tienen todo el resto de nuestros países vecinos entonces nos acostumbremos ya a cumplir con todos estos principios con estos derechos para que el momento en el que tengamos una ley sea mucho más fácil entonces es verdad de momento no vamos a tener una sanción pero nosotros recomendamos que ya se se cumpla con esto una una de las últimas dos preguntas que nos hacen y yo le voy a hacer a Camila es cuando hablábamos de consentimiento expreso lo primero que nos viene a la mente es escrito ¿cierto? firmado yo le pregunto a Camila ¿puede haber una forma expresa sin que sea escrito o firmado? es decir me pregunto ¿podríamos nosotros a través de un sistema de interno web o a través por ejemplo de un correo electrónico dar el consentimiento expreso y nosotros archivar y saber nos dio el consentimiento expreso y aquí está? sí a ver esto qué pena que regrese siempre a lo mismo sí pero como nosotros no tenemos una norma verdaderamente no 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 hay una una directriz muy fuerte en cuanto a cómo tiene que ser el consentimiento ¿por qué digo esto? porque el reglamento general de protección de datos que ahora acaba de entrar en vigencia viernes pasado en Unión Europea es muy es muy riguroso con el tema del consentimiento entonces ellos en esa norma sí te dice de manera muy clara concisa cómo tiene que ser el consentimiento dónde tiene que estar escrito cuáles serían las flexibilidades del consentimiento dependiendo del tipo de datos o tratamiento que se vaya a dar como nosotros no tenemos es verdad el consentimiento puede ser dado de cualquier manera en la que pueda ser probado ¿sí? entonces sí efectivamente podríamos realizarlo a través de una página web o podríamos realizarlo a través de intranet sí exactamente del intranet de un correo electrónico o bien firmando un documento escrito probablemente dependiendo del tipo de población el tipo de empleados que cada uno en sus empresas tenga habrá que determinar cuándo es procedente que alguien sea preferible que lo haga por escrito y firmado exactamente y en otros casos dependiendo de la posición el cargo inclusive la actividad que realiza y su formación podríamos aceptar que desde su correo electrónico se disparó una autorización que llegó a recursos humanos por ejemplo para saber que se puede archivar ese consentimiento que vino a través de un correo electrónico que es un documento electrónico y que con eso tenemos el consentimiento creo que para digamos para cumplir con el objetivo de estos de estos webinars que que PP empieza a hacerlos es llegar a puntos importantes contarles temas nuevos conceptuales todas las otras preguntas que ustedes tengan están llegando muchas preguntas pues con todo gusto se las respondemos individualmente independientemente dependiendo de cada caso y ahora pues cortamos en 45 minutos de haber cumplido esta corta charla les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado y y estén atentos a unas próximas invitaciones ¿sí? muchas gracias eso es todo y hasta luego que nos hayan acompañado